Baby, me das cuenta que estamos, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que no cuento usted a blanco, pero me prefieres a mí Baby, me das cuenta que estamos, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que no cuento usted a blanco, pero me prefieres a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Ella es como una hechicera, me ha robado el corazón Pa' que yo ninguna quiera, me ha lanzado un mal de amor Me pasé la noche entera, dentro de su habitación Siempre lo hace a su manera, lo hace como la mejor Ella me baila, se vuelve loca, quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota, tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y empiece a otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere, quiere, quiere Baby, me das cuenta que estamos, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí Baby, me das cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaban, pero me prefieres a mí Más de media vida solo, pegando el momento a que salgan mis planes Pero, creo que lo dejo todo, esa boca me tiene como un vuelto en diamantes Dime de qué sirve el oro, qué sirve este coche y todos estos colgantes Soy tú, villa más que todos esos brillantes, demasiado cara pa' apagarte Ella me baila, se vuelve loca, quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota, tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y empiece a otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere, quiere, quiere Baby, me das cuenta que estamos, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí Baby, me das cuenta que estamos, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí A mí, a mí, a mí, 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 a mí Ay, I'm in, I'm in, I'm in, I'm in I'm in, 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 I'm in